Eso sí que estuvo cerca. Dime algo que no sepa. Ay, Andréita, eres increíblemente sexy, incluso en momentos difíciles. Gracias, pero si John se hubiera dado cuenta que estaba ahí. Pero no lo hizo, tranquila, mira, somos dos almas destinadas a estar juntas. Incluso el universo lo sabe. Tenemos que tener más cuidado. Estoy casada con un policía, no con un tonto. Lo sé, lo sé, pero date cuenta, mira el universo hasta donde nos ha llevado. Nos descubrieron, estuvimos a metros de tu esposo y no se dio cuenta. Quizá algún día no tengamos tanta suerte. ¿Y ese día qué? ¿Nos rendimos? Ese día nos va a tocar tomar decisiones más difíciles. Vaya, vaya. Amor de carretera, ¿eh? Y en plena luz del día. Prepárate. Por supuesto. Dios, es John. Que no me vea, que no me vea. ¿Qué pasa? Buenas tardes, caballero. Apagamos el vehículo, por favor. Tenga la bondad, me ayuda con los documentos del carro. Por supuesto, oficial. Tenga. Tenga. Tenga la bondad, me ayuda con los documentos. Tenga la bondad, me cautiveraba. ¡Gracias! ¿Todo en orden? Todo en orden Vamos Tenga la bondad caballero, todo está en orden Muchas gracias oficial Manejará con precaución ¿Vas a contestar? Tengo que hacerlo Es yo Amor, no podré almorzar en casa Estoy en control de la carretera y estoy Está bien, mi amor No pasa nada Nos vemos en la noche ¿Todo bien? Sí, todo bien Vamos Mi amor Y esta es hermosa Te están llamando, mejor contesta No, no quiero Es un compañero de trabajo No sé qué querrá Bueno Mi amor Se me ocurre ¿Qué te parece si te doy un masaje en la ducha Para que te relajes? Me parece una excelente idea Ven, te espero Mi amor Tu compañero Tu compañero hiciste la llamada Creo que es algo urgente Mejor contesta Hola, mi amor Te extraño Quiero verte Ayer te llamé y No contestaste Sí, Daniel Yo también Déjame los documentos encima del escritorio Yo los ordenaré Ah, entiendo Él está por ahí ¿Y a qué hora se va? En cinco minutos Estoy esperando a un cliente que llame Perfecto Entonces en diez minutos estoy en tu casa Está bien Así quedamos Mi amor ¿Tu compañero es realmente nuevo en el trabajo? Así es Está aprendiendo Voy a llegar tarde en el trabajo Te veo, ¿sí? Que te vaya bien Hola, mi amor Hola Te extrañaba mucho Y yo a ti, mi amor Ven, acompaño en la habitación Pero por supuesto, mi vida Sabes que me encantas No puedo creer Me olvidé el celular Más que ya es tarde Tengo que volver a la casa ¿Cómo? ¿La puerta abierta? ¿La puerta abierta? ¿Y ese ruido? ¿Daniel? ¿Daniel? Pero no es el compañero de trabajo de ella ¿Qué está sucediendo aquí, Andrea? Espera, espera, amigo, tranquilo Ah, tú eres Daniel El compañero de trabajo Yo Tranquilo, amigo, tranquilo Todo tiene una explicación No digas nada A ti te conozco, ¿verdad? El chofer Del control policial No, John, por favor, cálmate Todo tiene una explicación Mírame ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿Por él me estás cambiando? ¿Por alguien que me oye así? No digas nada Silencio Me voy a trabajar Y a lo que venga No quiero verte aquí Llamaré a mis abogados Para lo del divorcio Ah, y una cosa más Lo que hiciste Fue decisión tuya No mía John, por favor, no te vayas John, espera Yo